buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos maría patiño estallado con su compañera de cadena en este caso con isabel rabagos y ha estallado y directamente no le ha sentado para nada bien las palabras que su amiga ha utilizado cuando rafael amargo estaba contraatacando a maría patiño todo pasó el pasado viernes cuando el artista atendió a los medios de ya es mediodía y donde habló de su enganchón con la cola con lo sabemos la colaboradora de sálvame y por supuesto con la presentadora de socialidad maría patiño él no se cansa de decir que todo lo que tiene es una encerrona que le dijeron que iba a presentar un programa y que se dio cuenta que todo era mentira era dicho que se sintió que se reían de él y que en este caso por eso era la actitud que él cogió además aprovechó también rafael otra vez por para tirar un poquito más del hilo y para decir que no entiende como una cadena tan prestigiosa como media set puede tener ahí trabajando a una persona como maría patiño ha dicho que todos los colaboradores que la defienden es porque son sus amigos pero no es porque verdaderamente sea una buena profesional además tenemos que decir que rafael se pasó un poquito de la raya porque la verdad es que está haciendo una campaña contra maría patiño que tampoco sabemos ya hasta qué punto rafael puede tener razón pues bien directamente sabe el rávago que estaban ahí pronunciaba unas palabras que cabreaban muchísimo pero que muchísimo la protagonista en este caso a maría patiño y es que le dijo directamente a rafael que le encantaba verle y le encantaba muchísimo que hablas en el programa con esa tranquilidad porque eso demostraba que se podía hablar con él estas palabras tenemos que decir que no le han sentado para nada bien a maría patiño que no dudó en ese momento desde su cuenta de twitter en mostrar el enfado con su compañera de la cadena afirmando que era indignante la actitud de isabel rávago además dijo que por supuesto socialidad era un programa libre en un programa donde todo el mundo podría conversar y dialogar lo que no se puede hacer es lo que hizo este señor que fue llamar allí para desprestigiar por supuesto todo el trabajo y la carrera de maría patiño y por supuesto también maría le dio el apoyo total a son soles son nega y a todo su equipo de socialidad pero dijo que estaba indignadísima con las palabras de isabel rávago como sabemos maría patiño siempre es una fiel defensora y sobre todo de las mujeres y en este caso a maría no le ha sentado nada pero nada bien el comportamiento que ha tenido su compañera que por otro lado pues cada persona también es libre de opinar lo que quiera por supuesto aunque nosotros verdaderamente en esta ocasión tenemos que dar la razón a maría y como ya sabéis aquí en sony channel agradecemos vuestros comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas y por favor pedimos muchísima precaución con este temporal con este virus que nos está azotando así que nada precaución al máximo para todos vamos a cuidarnos mucho para que pronto podamos salir de esta gracias por confiar en nuestro canal sony channel tu diario rosa